Con comida, atención médica y zonas en las cuales pueden descansar se recibe a los migrantes que comenzaron a arribar hoy al albergue habilitado en la Magdalena Mizuka, en Ciudad de México. Fotos de Notimex, el albergue habilitado en el Estadio Jesús Martínez Palillo de la Magdalena Mizuka, en la capital del país, donde comenzaron a arribar hoy los integrantes de la primera caravana migrante que se dirige a Estados Unidos. Foto de Notimex, con comida, atención médica y zonas en las cuales pueden descansar se recibe a los migrantes que comenzaron a arribar hoy al albergue habilitado en la Magdalena Mizuka, en Ciudad de México. Fotos de Notimex, con comida, atención médica y zonas en las cuales pueden descansar se recibe a los migrantes que comenzaron a arribar hoy al albergue habilitado en la Magdalena Mizuka, en Ciudad de México. Fotos de Notimex, con comida, atención médica y zonas en las cuales pueden descansar se recibe a los migrantes que comenzaron a arribar hoy al albergue habilitado en la Magdalena Mizuka, en Ciudad de México. Fotos de Notimex, con comida, atención médica y zonas en las cuales pueden descansar se recibe a los migrantes que comenzaron a arribar hoy al albergue habilitado en la Magdalena Mizuka, en Ciudad de México. Fotos de Notimex, con comida, atención médica y zonas en las cuales pueden descansar se recibe a los migrantes que comenzaron a arribar hoy al albergue habilitado en la Magdalena Mizuka, en Ciudad de México. Fotos de Notimex, Ciudad de México, Notimex, un contingente de migrantes centroamericanos, que salió de Puebla, llegó hoy al refugio temporal ubicado en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Mizuka. ¿Te puede interesar? Se divide la caravana migrante en este sitio. Autoridades del gobierno capitalino y de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México lo reciben con alimento, tamales, atole, arroz y pan, así como con ropa. En este punto se encuentran hombres, mujeres y niños en espera de continuar su camino hacia Estados Unidos. Enfermedades y heridas muchos de ellos presentan cuadros de gripe. Otros más, en su mayoría, denotan en su rostro mucho cansancio, y sus pies se ven lastimados por el largo recorrido que han tenido que hacer desde su país de origen, muchos de ellos usan sandalias. Los integrantes de la primera caravana continúan llegando a este estadio en pequeños grupos, incluso algunos de ellos han optado por quedarse en alguno de los cruceros pidiendo una monedita a los automovilistas. En las inmediaciones del lugar se encuentran elementos de seguridad capitalina, y a un costado del estadio hay ambulancias. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Naciel Ramírez Hernández, informó que hasta las 13 horas de hoy habían llegado 470 migrantes al albergue en la Magdalena Mixuca, alcaldía de Iztacalco. Mujeres, niños y niños de ese número, 30% son mujeres, y hay 17 niños y niñas de primera infancia. Se calcula que en el transcurso del día otro contingente de mil personas se rive al lugar, grupo que salió de la capital de Puebla y está llegando por sus propios medios, a pie, en autobuses o en aventón. En conferencia, acompañada por el actual secretario de Gobierno de Ciudad de México, Guillermo Orozco Loreto, y de la futura titular de esa misma área, Rosa Isela Rodríguez, Naciel Ramírez dijo que el estimado Esquel, martes o miércoles estaría llegando la última parte de esta caravana, que ahora está arribando a Córdoba, Veracruz, con alrededor de 3.000 integrantes, es decir, estarán en el albergue cerca de 5 migrantes centroamericanos.